Hoy más que nunca tienes que creer Pon tu voz en Nuevo Centro Que se llama Ray Sánchez, que viene de más al pasar y nos va a cantar el tema Dentro de ti, de Revolver No diré que fue un infierno Pero tampoco fue tierno Contenir un poco de aire y respirar A pesar de que el invierno La humedad rompe los huesos Y en verano el sol te juzga sin piedad Y aún así te odio y quiero Amo el azul de tu cielo Aunque a veces no demuestre su color Y yo, que llevo escrito en la cara Mil guerras y una ganada Que es estar dentro de ti Y yo, que llevo escrito en la cara Mil guerras y una ganada Que es estar dentro de ti Y daré bien empleado El largo paso de años Mientras siga despertando el despertar De tus ojos en la cara De tus ojos que a la luz del día Tú, me tiran de la cama Y yo, que llevo encima sin piedad Y aún así te odio y quiero Y yo, que llevo escrito en la cara Mil guerras y una ganada Que es estar dentro de ti Que es estar dentro de ti Y yo, que llevo escrito en la cara Mil guerras y una ganada Mil guerras y una ganada Que es estar dentro de ti Y los coches y la gente Y la lluvia en el cristal Sabe bien lo que es Vivir en ti, ciudad Avenidas de gigantes Calles, calles desnuda Calles desnudas, sin luz El amor de una y mil vidas Eres tú Y yo, que llevo escrito en la cara Mil guerras y una ganada Que es estar dentro de ti Y yo, que llevo escrito en la cara Mil guerras y una ganada Que es estar dentro de ti Y yo, que llevo escrito en la cara Hoy más que nunca tienes que creer Pon tu voz en Nuevo Centro No, no, no No, no